Bueno Perry, ¿ya listo para las últimas predicciones de este año? Pues claro cabrón, amanecí listo. ¿Qué? Ya sabes, una referencia al video de Royal Rumble. Sí, como tú digas Capitán América. Hola conchas de su madre. Pero qué cara. Tranquilo Juan, no es ninguna ilusión, efectivamente, he vuelto. A ver, a ver, a ver, esto no puede estar pasando, ¿no? No, no, y menos, menos, después de tanto tiempo. Tiempo suficiente para recuperarme y ser ahora más fuerte que nunca. Ah, ah, ¿Anonymous? Más que eso Juan, no solo soy Anonymous, tú ya me conoces, mi nombre es... ¡DORCÍA! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando, doctor García? A ver, los dos, que se calman por favor, sí. Eh, eh, necesito, necesito una explicación no gay de todo esto, por favor. Hace un año una empresa de aviones me contrató para servir como un software en un vuelo de prueba, curiosamente el que iba hacia Orlando, Florida donde sería el WrestleMania 33. Ya en el vuelo, invitaron a unos pasajeros a la cabina del piloto para una demostración, de repente a alguien se le ocurre vaciar una lata de refresco en los controles, causando que el avión se desplomara y cayera, costando la vida de muchos pasajeros incluyéndome. Con el tiempo y gracias a una japonesa informática que me encontró y a que se guardaron los datos de cada pasajero, logré saber quién era ese sujeto. ¿Quieres que te diga quién era ese señor? ¡Pero claro que no te atreverías, perro! ¡Oh sí! Sí, 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 de hecho ahora que lo recuerdo, cuando tú moriste casualmente Perry volvió a mi vida. Y pues al no tenerte tuve que darle la sección a él. Pero, pero, pero estas son las últimas presiones del año, sí, y necesito, necesito hacerlas bien, sí, necesito terminarlas bien, entonces, no sé, déjenme pensar, déjenme pensar qué se puede hacer. Sí, 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 yo creo que ya tengo, tengo, tengo la idea perfecta, sí. Ustedes dos, sí, ustedes dos, ambos se van a enfrentar, sí, en el día de hoy, en estas predicciones, las van a hacer juntos, sí, y el que gane, o sea, el que más me guste, como lo ha hecho, se va a quedar con el puesto, sí, definitivamente, sí. Y, definitivamente, ya sea Perry, ya sea Elocuendo, o Anonymous, o Sina, o quien sea que seas, o que seas, lo que seas, pues, se va a quedar definitivamente con la sección. Y el otro, el otro, lamentablemente, tendrá que despedirse. Y, pues, nada, eso ha sido todo, espero, háganlo bien, la verdad, ya saben, Máquina contra Humano, o Animal, Perry, Perry contra Sina, claro que sí. Y, pues, nada, que la suerte esté siempre de su lado. Comencemos. Hola, ¿cómo están en su casa? Esperamos que estén comiendo, cenando, o hasta desayunando. Hola, conchas de su madre, pues como ven ya estoy de regreso, y que mejor regreso, que como un campeón, así que para celebrarlo les traigo junto con el Perry, las predicciones del último evento del año, espero lo disfruten y les guste, aunque es muy obvio que me voy a quedar con el puesto en esta sección, ya que para los nuevos en el canal, yo empecé esta obra maestra, y yo seguiré aquí hasta que el locuendo deje de ser relevante, a huevo que sí, como que está muerto el mar muerto, como que está rojo el mar rojo, y como rojo le voy a dejar a Perry el curso. Eh, sí, sí, nos ha tocado, afortunada o lamentablemente, compartir la pantalla por el día de hoy, y espero que sea la última vez, la verdad. Bienvenidos a las predicciones de una vez, del último evento del 2017, Clash of Champions 2017. Comenzando por el kickoff, tenemos a nada más y nada menos que a Zacarías Ryder III contra el Mojón Rally. Porque con Enzo y Beatcast no teníamos suficiente, señoras y señores, la última traición del año, y viene de parte de Zac Ryder, y por supuesto, Mojo Rowley. Como siempre, ya saben que el kickoff vale madres, y a nosotros nos viene valiendo 3 hectáreas de verga, pero, a diferencia de las otras veces, pues la verdad es que este tiene un poco de importancia, ya que de aquí depende si Mojo por fin despegará hacia el plano estelar. Y pues obviamente, habiendo pensado eso, pues nosotros, o bueno, al menos en mi parte, yo le doy la victoria a que al Mojojojo, claro que sí, va a ganar, porque bueno, Zac Ryder como sea, ya está de llover ese desgraciado, y es más, que ahora el campeonato tengo en el tendal, y el desgraciado de mí, al día siguiente, se lo quita, no jodas, que mamones. Antes de continuar con el video, vamos con unos patrocinadores. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador, mucho más. Y para eso te presentamos el acondicionador brisango contra la caída del cabello, o más bien, la caída de las barbas, Rowan y Harper, que ahora llevaron el Jimmy de los Hammer Bros a la vida real. Hemos visto como los policías de la moda aún sin tener oportunidades titulares han tenido relevancia, y por otro lado vemos a los que alguna vez fueron lacayos de la gorda de Wyatt con personajes nuevos, y parece ser que prometen, aunque bueno, siempre pasa lo mismo con personajes que parecen buenos pero que a los tres meses valen caca y nada más se pudren a lo bestia. Honestamente es complicado nombrar un ganador ya que sería cargarse el push del otro, pero ya saben cómo es el negocio, es plata o plomo, así que perdona Poncho Aurelio y su compadre, pero por ser los recién llegados, los ganadores serán los hermanos Martillo. Pasando a la siguiente lucha tenemos esta por el campeonato en pareja, así es, un fatal de cuatro esquinas de parejas a la verga, pero mira cuánta gente, tenemos nada más y nada menos que al negro día, a los usados, a Denzel Washington y David Bisbal, y al Russell Day con la cuenta fake de Cesaro. En esta ocasión tenemos un poco de ensalada de locos, ya que tenemos un poco de todo, la verdad me hubiera gustado que hubiera sido un tornado tank, para que todos se dieran en la madre en frente de toda la gente. Esta madre ahora sí que está un poco más difícil de predecir, ya que podemos decir los más predecibles que pueden ser el nuevo día o los usos. En el fondo, honestamente no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a ocurrir aquí. Honestamente en el fondo me gustaría que ganaran Rusev y también Eren English, pero vamos a irnos por lo lógico, por lo que esperemos que pase, y le doy la victoria nada más y nada menos que a los usos. Así es, al marido de Naomi, que vaya puto como te envidio, la neta, tú junto con tu hermano si ves tu cuenta fake, te llevas el título de pareja a casa. Pero eso sí, espero que la WWE me sorprenda con algo chingón, al menos para cerrar el año. Pasamos a esta triple amenaza por el campeonato de Gringolandia entre el que se gastó todo el peróxido de la Unión Americana, yo soy Groot, y el Así es, el Pues en un principio era un combate normal entre el tronco y la cuenta fake de Triple X, pero el delfín no quería quedarse fuera de la cartelera y como piña se fue a colar en la lucha. Últimamente hemos visto en este tipo de combates que si meten a uno de más a ese es el que se lo carga el payaso, ya que será quien muera sacrificado por la cuenta de 3, y lamentablemente ese trabajo será del aldolfo, por otro lado hay posibilidades de que Corbin retenga ya que es la primera defensa titular en un PPB, aunque no es que esté dando el mejor reinado que digamos, así que la opción más viable, aunque no creo que pase, será que el título de los estamos jodidos se llene de gloria, y el ganador sea nada más y nada menos que el Bobby Pulido. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Perdón, perdón, canción equivocada. Puta pero que buena rola maquinola, la neta ya que estamos en eso, si sacaron 10 horas de la risa del quebrado Hardy, como no van a sacar 10 horas de esta jugosidad. Continuando con el evento, tenemos esta que probablemente es la lucha más importante de la noche, tenemos al chino con epilepsia, tenemos a la culebrítica en contra de Come Always Come, y el chavo del 8 con los árbitros especiales, Shane McMahon, el del money, 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 y también al Choi Norris. No jodan, que desmadres se traen, a ver, desde Hell in a Cell nos vienen diciendo que KO al fin va a tener su push, Sami Zayn y Kevin Owens están haciendo pareja. Y no, no voy a renegar que Randy Orton y Nakamura sean un mal equipo, pero hay que aceptar que más de uno, pensó en su cabeza, había creído que el que iba a salir era la palacina, pero no, ya que el men tenía planes de regresar para acá, sí, a joderme la vida, a chingarme todo mi maldito plan, y a quitarme mi puta cosa esta, que era lo único que me quedaba en este maldito canal, y si yo falle en esto, me va a chingar, me va a cargar la verga. Pero oye, tranquilo viejo. No, 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 no. A mí no me vengas a poner tus memes, a mí no me vengas a poner tus edits, a mí no me pongas tus mamadas, sí, 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 yo lo hago de corazón, y sabes que es lo más chingón que yo tengo, sentimientos, sí, bueno, sí, como sea, como sea, dice por ahí que el Chivo Ryan se va a hacer turn heel, ya que probablemente tenga la alta médica para volver a luchar, veremos qué pasa, la verdad es que esperemos que estamos, la madre sea main event, porque sí, yo le doy la victoria, porque es obvio que puede pasar, es obvio lo que va a pasar, o no sé, pero me sorprendan y que digan después, ¿saben qué? Estos vergas se van a la ñonga, y pues que se vayan a brincar y hacer su desmadre en Monday Raw, o en NXT, o en la AAA, o en el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo le doy la victoria a Kevin Owens, y a Sammy Zane, el Chavo El Ocho de WWE. Vaya, 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 pero que tenemos aquí, mi amor, aquí sigues, no te veía desde el Clash of Champions del año pasado y regresaste como toda una reina y de nuevo como campeona, en fin, se enfrenta a la Neko Kawaii Natalia La Forcade por el título feminazi de SmackDown. Finalmente bebé, estoy aquí de vuelta por ti, en verdad te extrañé bastante. Te prometo que cuando cobre el partner de este vídeo nos vamos a ir a pasar Navidad en Francia chiquita hermosa, digo que... decía que así como el año pasado, Charlotte vuelve a defender el título femenino, y la verdad no creo que le regrese en el campeonato a Natalia, no lo tomen a mal, la verdad Nati se me hace buena luchadora pero le hace falta carisma o no sé qué para conectar con la gente, además que no se hagan pendejos que le dieron el título solo porque su marido el Tyson Cuello Loco Kid está de creativo en la marca azul, pero bueno, aún las tengas de perder mi amor, siempre iré a muerte contigo, gana mi reina hermosa y nos vamos a París a pasar año nuevo. Y ahora para terminar el evento finalmente, tenemos nada más y nada menos que la lucha por el campeonato de WWE, entre la CJ Stila y... ¡A la Juventud! Sí, ahí, ahí podías poner una explosión, ¿no crees? ¿No crees? Bueno, sí, sí, ya, sigue tú, sigue tú. Pues parece que el proyecto de Jinder Mahal, como tiendita de la esquina frente a un OXXO, no funcionó, y le devolvieron el título o al estilo si ahora no sé cómo le va a hacer, pero buscará recuperar el campeonato, así tenga que tirarle una bomba al tío Biddy. Es, es neta güey, es neta güey, es neta güey, me quieres perjudicar, eh, me quieres dejar en la calle, ¿qué te pasa, maldito perro? Pues obvio que quiero que te vayas, vine a recuperar lo que era mío, y si no lo tengo, entonces tendré que decirle a todos quien intentó acabar conmigo, ¿qué acaso tú no lo conoces? Bueno, sí, 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 ¿qué pasa? Sí, fui yo, fui yo el que tiró el maldito refresco, sí, yo fui el que casi, casi te quiso matar, porque sí, necesitaba el dinero, necesitaba regresar a mi trabajo, necesitaba esta buena vida que vengo a escarcha, ¿me da? porque sí, señoras y señores no están para saberlo ni yo para cantarlo, pero este hombre, uff, uff, había que ganar dinero de YouTube, pero nomás se hace pendejo, y dice que no gana nada, porque obviamente quiere seguir siendo humilde ante la gente, pero no es así, nos damos la buena vida, fin de semana nos vamos de fiesta a Cancún, y ese güey no dice nada, o sea, qué pedo, y cuando de repente pensé que ya por fin podía vivir feliz, que venía el desgraciado de los cuentos, el Anonymous, el de Encina, sí, me quiere joder, me quiere chingar, y quiere recuperar lo suyo, pero no, no, mi amor, no, mijito, no, hoy voy a ganar, hoy voy a tener mi reivindicación, y voy a tener mi sección para siempre y por siempre, y cuando se me pegue la real gana, porque sí, y saben qué, ya, sí, sí, me cansé, me cansé, sí, y vamos a ver el pueblo de Tituluche, con sus estúpidos recordando vueltas en una lavadora, sí, 1623, 1624, la emoción es enorme, no queda más que felicitar a todos quienes participaron en este evento, y es con una enorme alegría que nos despedimos hoy, aparte de que dijeron que con style le iban a dar otra vez la reivindicación al campeonato, y lo único bonito que le dieron fue que otra vez le pintaron una franja negra a la WWE, pero no, seguimos en la misma, seguimos en la misma cagada de que otra vez Indra Mahal, y ahí sigue el maldito indio patarrajadas, el profesor jirafales ahí sigue, aún así, si quieren que yo les sea honestos, creo que la WWE la va a regar otra vez, tengo ese miedo por dentro de que la vaya a regar otra vez, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo, perdón, perdón, es que me puse sad porque todavía extraño a Chachita Bebé, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él, pero sí, muchos por internet andan cagando el palo con que le devolverán el campeonato a Mahal, lo cual la neta estaría de la ñonga para no tan solo terminar un pago por evento, sino para cerrar el año, lo que podría salvar al título es que Styles vuelva a ser Gil y se garche a medio mundo hasta llegar a la hora de Groeselmania 34 y se enfrente al señor Chao para que finalmente veamos como los ponjas se adueñan de la puta empresa de la cañada, así como Disney se está adueñando de nuestras almas malditas, llegará el día en el que el gran ratón compre los gobiernos del mundo y se vuelva el cuarto régimen desde Hitler, puta la wea, mejor vuelvo contigo Perry, voy a tener que decirlo, voy a tener que hacerlo, voy a tener que ser el abogado del diablo aquí, pero yo, yo creo que le van a dar la victoria dolorosamente al señor Jinder Mahal, al profesor Jirafales, Jinder Mahal es el flamante ganador del WWE Champion, en mi caso, yo voy con todo por Styles, tengo fe en que por una vez en la puta vida los creativos pueden hacer lo correcto y así empezar el 2018 de puta madre, ahora saben por qué lo dejamos a lo último, porque pues sí, aquí tenemos este, este vaivén, vamos a ver quién gana, yo voy a decir que va a ganar Jinder Mahal, y aquí mi amigo, mi compañero Locuendo, va a decir que va a ganar AJ Styles, y a ver qué pasa este domingo, así que nada, espero les haya gustado, si fue así ya saben que verlo en la manita arriba, comentar aquí abajo, compartirlo con sus amigos y suscribirse para mucho más, aunque Juan es quien decide quién se queda, tú también puedes comentar y decirnos que estilo te gustó más, así como decirnos también tus predicciones del evento para ver si se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, y claro que sí, nada más y nada menos que decirles que, feliz navidad a todos, feliz año nuevo 2018, que esperemos que este año se vaya ya directito a la mierda, porque la meta, si estuvo de la ñonga todo lo que ha pasado en este año, pero bueno, pero bueno, esperemos que el 2018 sea un poco mejor, ya saben que mi nombre es Perry, el Obito, y ya saben que mi nombre es Juanito Desayuno, muchas noches y buenas gracias, ¡Oh, ¡Tangaro! Y saludos a la mente del Broken, que la sigue cotorreando, ¡Woo! Pues, ¿Qué quiere que les diga? La verdad, no sé, me gustó como se desenvolvieron, me gustó la forma en que lograron convivir hasta cierto punto, y estoy pensando algo macabro, algo genial, que creo que les puede gustar, o algo o no tanto, pues, si saben que época se nos acerca, ¿no? ¡Claro que sí! Wrestlemania, Scarcha Mania, Royal Rumble, Fastlane, Elimination Chamber, y por supuesto, Wrestlemania, Así que no les voy a dar el resultado hoy, ¿no? ¡No! Vamos a seguir con este jueguito, ¿no? Ustedes dos, y por supuesto yo, y el resultado se los voy a dar hasta, pasados, el 8 de abril, del 2018, Así que nada amigos, bienvenidos, bienvenidos a Scarcha Mania, el camino más escarchoso, hacia Wrestlemania, Agüepo.